Quiero decir que la tarifa de un peso con 10 que cuestan los mil litros de agua, que es un metro cúbico, va a pasar a costar un peso con 36 centavos. Un mil litro de agua utiliza una familia tipo en dos días y medio, o sea que dos días y medio de agua pura cuesta un peso con 36, y agua y cloaca un peso con 76. Entonces esto quiere decir que es una tarifa solidaria en la cual solicitamos la solidaridad de los usuarios para que paguen el servicio, que eso nosotros reinvertimos en el servicio a otros ciudadanos que no tienen el mismo. Por lo tanto, digamos que vamos a ser inflexibles en el término y en el pago de la tarifa, porque las prescripciones justamente son cuando la empresa no, digamos, cobra o reclama el pago de esa deuda. Por lo tanto, al ser una tarifa muy económica, vamos a exigir el cobro de la misma. También vamos a exigir el pago de las rupturas que realizan terceros, que el 90% son realizadas por terceros. Vamos a tratar de eliminar las conexiones clandestinas que hay en la capital, justamente en San Salvador y Jujuy, donde el lugar donde más conexiones clandestinas existen. ¿En qué zona sería? En las zonas de Alto Comedero, que esas conexiones clandestinas, tanto de agua como de cloaca, son las que producen muchas veces la ruptura, la obstrucción o la falta de agua en distintos lugares donde hay usuarios que pagan. ¿Y a partir de cuándo comienza este cuadro tarifario a regir? Ya comenzó a regir el cuadro tarifario, eso se aplicó en el mes de mayo, entonces está en vigencia ese cuadro tarifario con la tarifa del año 2015 que no está actualizada al año 2016.